Desde la Dirección Municipal de Seguridad Pública se informó que continúan las detenciones de personas en las inmediaciones y al interior del recinto ferial, a propósito de la edición 2017 de esta festividad, siendo faltas como el promover riñas, así como el orinarse en la vía pública, las principales causas por las cuales se realizan estas acciones. ¿Cuáles son las faltas más recurrentes en la vía? Bueno, pues por lo regular el orinarse en vía pública es el más común, porque hay baños, pero a veces la gente no quiere pagar, entonces prefieren hacerlo de manera pública y no todos han sido detenidos por nosotros, incluso le voy a decir que en lo que es la zona de antros casi no se da esto, casi la mayoría, mucha de la gente que hemos traído nosotros detenidas los ha llevado gendarmería, los ha llevado policía estatal, en otras zonas de la feria, que es donde los han detectado cometiendo esta falta. Y porque ahí no se presta por la cantidad de elementos que tenemos en esa zona de antros. ¿Cuántos elementos de la Policía Municipal están actualmente vigilando la amenaza? Estamos en lo que nos corresponde a nosotros, tenemos de lunes a miércoles, tenemos 15, de lunes a miércoles, pero de jueves a domingo tenemos 45. Asimismo se manifestó que la presencia de la Policía Municipal de Zacatecas se continuará reforzando en la Feria Nacional de Zacatecas, sobre todo a los fines de semana, para con ello brindar mejores condiciones de seguridad para los asistentes a esta celebración. Se han detenido personas, como lo hemos visto, por algunas faltas administrativas, pero aislado cada uno responde por sus actos. Pero pleitos, como en otras ocasiones o en otros años, se han, o me han comentado, que se llevan a cabo a veces batallas, que se puede decir campales, ¿no?, entre varias personas, cantidades de más de 5 contra 5, 10 contra 10, pleitos fuertes. En esa zona, afortunadamente en este año no hemos tenido nada, porque hemos estado previendo y hemos tratado de evitar que se llegue a este punto. La idea es que salga un saldo blanco, que en lo que es la zona más riesgosa, que es la zona de los antros, pues la gente se comporte y vea que hay suficiente presencia policíaca y es lo que nos ha dado este resultado. Con imágenes de Juan Carlos ya reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro.